¡Ay, qué hombre! Ahorita me tengo un filazo. ¡Noni! ¿Qué de comer, Noni? ¡Ay, pero Noni! No, no. La gente. Pero... ¿Pero qué hace el jardinero sentado en la mesa? ¡Ah! ¡El jardinero! Muchachos, ¿qué confianza son esas? ¿Perdad? ¿Y se puede saber qué hace a estas horas de la noche en la casa? Bueno, vino a tratar unas flores muy delicadas que solo se abren en las noches. ¿Y qué flores son esas? ¡Ay, ese Beus! Provienen de un cactus, son unas flores muy bellas. ¿Y se puede saber por qué el jardinero no está en el jardín? Le dije que pasara porque no había comido. Isabela, tenemos que ser solidarios con las personas que más lo necesitan. Ah, sí. Muy bien. Entonces, que coma, pero no en la mesa. ¡Vaya! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Ay, qué horror! ¡A la cocina! Pero, ¿pero qué hace el mayordomo nuevo sentado ahí sin hacer nada? Disculpe, señora. Ay, por favor. Peter haciendo todo y tú muy bien, gracias. Disculpe, señora. Es que me sentía mal y me sentí un ratito y no se volverá a repetir. Peter, ¿en qué te digo? Bueno, ahora solo falta que vengan mi gordito y mi Nico. El joven Nicolás no tarda en bajar. Como siempre, seguro está trabajando mi gordito, ¿no? Nunca cambia. Bueno, sí. No debe tardar en llegar. Él trabaja mucho. Permiso. Voy al baño. Ah, buenas noches. Nicolás, ¿quién es tu amiga? Ah, mamá, ella... Ella es Abigail, mi enamorada. Ay, está preciosa. Mucho gusto en conocerte. Igualmente, señora. ¿Por qué no me la presentaste antes, Nicolás? Porque no hubo oportunidad. ¿Y qué hacían en tu cuarto, bandidos? Nada, Abigail me ayudaba con un trabajo en la universidad. Eso. Muy bien. ¿Y mi gordito? ¿Por qué no llegaste? Voy a llamarlo. ¡Familia! ¡Mi gordito! ¡Ay, la familia está completa! ¡Qué lindo! Francesca, Bruno, hijos, ¿cómo están? ¡Ay, al fin! Todos juntos. Mis bebés preciosos. Mis papis lindos. Y mi gordito. Somos el ejemplo de una reunión familiar reunida sin ningún motivo especial. Pero lo más importante de todo es que estoy al lado de la mujer que quiero, que adoro, que doña a todo. Con todo mi alma, con todo mi corazón, ven, dame un besito, mi vida. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Cosita mía! ¡Mi herricura de miel! ¡Bravo! Bueno, gordito, ahora nos vamos a dormir. Mejor, nos vamos a hacer travesuras. Aló, ¿sí? ¿Qué? ¿Los inversionistas coreanos? ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, me olvidé, me olvidé. Sí, sí. Voy para allá, voy para allá. Sí. Gordito, no me digas que... Lo siento, lo siento, gordita, pero tengo que ir al aeropuerto, me voy a demorar, no me esperes despierta, ¿sí? Ok. Chao. ¿Será posible que siempre mi gordito se tiene que ir a trabajar? Ay, estoy cansada. Chao, mami, me voy a dormir. Chao, hijita. Me parte el alma verla así. Hay que tener paciencia, esperar a que recupera la memoria poco a poco. Mira, Francesca, la única razón por la que Isabel está así ya no existe, ya se solucionó. Lo decisimos de los Pampañeupa y erradicamos el problema, pero Isabel no lo sabe. No podemos tocarle ese tema. No perdemos nada intentándolo. No podemos tocarle ese tema. No vamos discutir. No vamos a evitar. No vamos a evitar. No vamos a evitar. No vamos a evitar. No vamos a evitar.